de haber entrenado estos primeros días en Central y después de todo lo que costó que llegaras aquí. Bueno, buen mediodía, muchas gracias. Bueno, mucha alegría, creo que ya con el correr de los entrenamientos ya voy naturalizando la situación, incorporándome al plantel, a la forma de entrenar del cuerpo técnico, a los compañeros. Entonces, bueno, cada entrenamiento que pasa me voy sintiendo mejor y obviamente estoy muy entusiasmado y con mucha motivación. Juan, has charlado con el Kili tantísimas veces, con algún compañero como Vecchio que decías que fue importante durante el proceso de espera, de tu ansiedad. ¿Con qué plantel te encontraste más allá de esas características de lo deportivo? ¿Te encontrás con un plantel que está decidido a pelear cosas importantes? Sí, la verdad que muy impresionado con el plantel porque la verdad que son chicos muy piolas, muy buena onda y tenemos un diferente de edades, lo que es muy importante, varios referentes que marcan el camino, de los que se puede aprender todo el tiempo y después chicos con muchísimo entusiasmo. Y bueno, noté una comunión muy buena, además de mucha calidad, mucha categoría y mucho entusiasmo y compromiso en busca del objetivo del equipo y del Kili. Juan Cruz pregunta al hincha en la calle cuando nos cruza, ¿está para jugar Juan Cruz Comar? Si el Kili lo dice para el sábado, ¿está para jugar? Bueno, la verdad que este año todavía no he hecho fútbol, entonces si bien físicamente estoy 10 puntos, creo que todavía me falta un poco de rodaje. A la vez pienso también que lo que te da ese ritmo es jugar, pero bueno, eso es algo que no manejo yo, yo simplemente estoy tratando de ponerme bien lo más rápido posible, que bueno, como dije, de lo físico lo estoy, pero me faltan esos tiempos que te da solamente la práctica de fútbol y bueno, espero que cuanto antes pueda estar a disposición. Bien, buen mediodía Marcelo, estamos en vivo para Cadena 3 Rosario. ¿Qué novela? ¿Cuánto nos hiciste hablar? ¿Cómo lo viviste vos? Nosotros ya hubo un momento que estábamos prácticamente perdidos de toda la situación, iba para acá, iba para allá. ¿Cómo lo viviste vos internamente a todo esto que pasó? Bueno, fue difícil porque se hizo muy largo, pero en general lo llevé bastante bien, traté de estar tranquilo, de enfocarme solamente en entrenar, para que bueno, si se resolvía de buena forma como terminó pasando, estar lo más preparado posible. Obviamente tuve momentos de más ansiedad, cuando por ahí ya llegaban fechas límites, pero en general bastante bien. ¿Qué tal, Juan Cruz? Buen mediodía. Alejo Picasso para Telefer Rosario. Hablaste muchas veces de que tu sueño era jugar acá en Central, desde los 5 años. Ese sueño ya está cumplido, estás acá. ¿Cuáles son los sueños de acá futuro? Digo, ¿cuáles son tus objetivos de acá a lo que viene? Bueno, obviamente Central es un club enorme y que siempre tiene la obligación de ganar y pelear cosas importantes. Entonces, desde mi lugar, hacer todo lo posible para que eso se dé. Obviamente sabemos que es un camino difícil y hay obviamente rivales de mucha talla que tenemos que superar en el camino, pero el objetivo es siempre estar ahí arriba. Juan Cruz, bueno, bienvenido. Franco Vidal para Info Canalla. Y quería preguntarte, ¿cómo te imaginás el primer partido en el gigante de Arroyito, del primer partido con la camiseta de Central en el que te toque salir a la cancha? ¿Y con qué Juan Cruz se va a encontrar el hincha? ¿Vas a ir al ataque? ¿Vas a estar más abajo? ¿Vas a salir jugando? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo te preparás? Bueno, en primer lugar, obviamente que va a ser muy significativo, muy fuerte cuando pueda jugar en el gigante. Trataré de disfrutarlo muchísimo y a la vez obviamente con muchísima responsabilidad, tratando de, por un lado, disfrutar y por otro lado que ese goce no se sobrepase y me pueda enfocar en rendir, que es lo importante, por el bien del grupo. Y después en el juego, bueno, sumarme a las órdenes de lo que plantea el Kili para la defensa, ¿no? Tener un equipo corto, un equipo intenso, un equipo que presiona alto, un equipo que intenta salir jugando, que es ser protagonista. La idea es ser versátil y poder sumarse a esa forma de juego que ya tiene el equipo. Juan Cruz, muy buen mediodía, Elvio Evangelista de León a la Capital. Lo primero que dijiste fue la felicidad que sentías por que se haya resuelto todo de buena manera para vos, de manera favorable, y que hoy estés vistiendo los colores de central. Ahora la distancia que la historia, la novela, como decía Marcelo, fue el interminable, ya terminó. ¿Te genera algo de bronca, del hecho de que se haya dilatado tanto y que eso implique, obviamente, el retraso de tu aparición? Digo, pues te va a llevar un tiempo la puesta a punto. ¿Hemos sentido un poco de bronca de si se hubiera resuelto antes, hoy yo a lo mejor ya podría estar jugando en el equipo? Sí, sin dudas. Me dio bronca porque, como decís, me hubiera gustado estar antes, me hubiera gustado estar en la pretemporada, participar en los amistosos y demás. Pero bueno, eso es algo que ya pasó, no se dio así, y van adelante, me tengo que preocupar solamente por entrenar, ponerme bien lo antes posible y estar a disposición. Como te digo, sin dudas me molestó, pero es algo que ya está. Juan, buen mediodía, acá Pablo Pagán para ESPN. Me gustaría saber cuál fue tu primera imagen, tu primera sensación de ser parte ahora de Central, más allá de que tenías la conexión sentimental de toda la vida. ¿Te sorprendió algo ahora que ya sos parte, que tenés la ropa puesta de Central? No, como decía anteriormente, creo que es muy fuerte ya entrar al predio, tener la ropa del club, compartir con referentes de la talla que tiene hoy el plantel. Y bueno, encontrarse también, como dije, con figuras muy importantes y un plantel que está muy comprometido, que lo noté con mucha buena energía y que realmente viene haciendo las cosas bien, más allá del resultado del otro día que yo creo que no fue justo. Está claro como el equipo tiene mucho compromiso y sabe lo que juega, así que eso fue lo que más me llamó la atención. Juan Cruz, vuelvo a la pregunta anterior del colega, de Guillermo, que hacía alusión a cómo estabas y si el Kili dice que juegues el sábado, si vos estás listo, y hablaste de que te falta un poco de rodaje, pero que lo agarrás jugando. ¿Hablaste puntualmente con el técnico de la planificación, de decir, si en la semana estoy bien, el sábado juego, o apuntemos al jueves siguiente o al otro partido, o de eso todavía no hablaste? No, sinceramente no hemos hablado nada. No hemos hablado ni de este sábado, ni del jueves. Yo creo que tampoco puedo planificar, ni ellos pueden planificar, porque es como nos vamos sintiendo en el día a día, qué situación y qué necesidad tienen ellos, y también cómo me voy sintiendo yo, así que no hemos hablado puntualmente de eso. Juan, más allá de la postura que tomaste, de venir acá, de dejar Córdoba, de ponerte a practicar, de esperar que se resuelva y de hacerle caso a tu corazón, a tus ganas, da la sensación como que hay algo más por lo cual decidiste dejar ayeres de la manera que decidiste, o nos quedamos solo con la parte sentimental. No, bueno, ya lo dejé bastante claro cuando me expresé en el video ahí en las redes sociales, y prefiero no hablar del tema, pero claramente el impulso fue por mi sentimiento de venir acá. Juan Cruz, hay una sensación por ahí en el hincha, que no digo que esté bien o que sea cierto, digo que con la llegada de un saguero central, que para la mayoría de los hinchas centrales lo pueden rotular de jerarquía, se van a solucionar la mayoría de los problemas defensivos que tiene central, que viene de arrastre del torneo pasado. ¿Esto a vos te genera algún desafío extra, alguna presión extra? Sí, es algo que estoy trabajando. Creo que yo no tengo que tener más presión que la de cualquier incorporación que se suma, y sumar y hacer mi trabajo como lo venía haciendo en el resto de mi carrera. Obviamente sentir un plus o una cuestión extra por mi cercanía con el club y por el sentimiento que tengo, pero tengo claro que me tengo que enfocar exclusivamente en trabajar y dar lo mejor de mí para el bien del equipo. Todas las cuestiones que se puedan generar ajenas a mí, no me puedo estar encargando y cargándomelas. En este tiempo que duró la novela de tu pase de talleres a central, ¿sentiste que te podías quedar sin jugar un tiempo? ¿Tuviste esa percepción? Sí, hubo momentos que sí, especialmente los últimos días, que veía que por ahí quedaban horas para que se cierre el libro de pase y no había una resolución, lo vi cercano. Siempre tenía la expectativa y la fe de que se iba a dar, pero obviamente eran momentos donde no había demasiado tiempo y cualquier cosa podía pasar. Juan, obvio que es involuntario de tu parte, pero has tenido después del video que has puesto, una gran repercusión, gran apoyo de muchos colegas, de otros futbolistas que se han visto identificados con tu situación. ¿Tu caso sirve como un antes y un después en el tratamiento, en lo que te iba a ver entre dirigentes, jugadores, el deseo del jugador primario por sobre los intereses económicos? ¿Sentís que se arma un antes y un después a partir de tu caso, aunque no lo hayas querido así? No lo sé, quizás sí, pero bueno, yo entiendo que los protagonistas somos los jugadores, somos los que estamos ahí bancándonos todos los partidos, las cosas buenas, las cosas malas, y somos los que merecemos decidir dónde queremos estar. Obviamente que también hay otras cuestiones, hay contratos, hay cosas que tenemos que cumplir y es lógico, pero me parece que lo más importante somos nosotros y lo tenemos que hacer valer, tenemos que tomar dimensión del puesto que ocupamos en este gran negocio que es el fútbol para muchos, y bueno, en ese sentido creo que hay que manifestarse como yo lo hice y que los jugadores puedan tener el peso que yo creo que deben. Juan Cruz, saliendo, si podés salir un poco por ahí del sentimiento y de lo que te genera Central por tu familia, por tu infancia, por todo, para los demás, para el resto, para el plantel que tuviste en talleres, en Boca también, ¿Central tiene mística para el resto de los jugadores? ¿Tiene algo que no tienen los demás clubes? ¿O cada jugador que por ahí siente algo por un club lo siente similar a vos? No, yo creo que lo de Central es particular. Yo no sé si hay muchas situaciones como las que se han vivido con muchos jugadores en la historia de Central y hitos que han ocurrido, creo que han sido irrepetibles en otras instituciones, entonces me parece que claramente tiene una mística especial este club. Juan, me han contado hace un tiempo una anécdota tuya de una final de Copa Argentina, de Boca y Central, que lejos de ponerte o de ponerte muy contento, estabas como acongojado, estaba ese cruce entre lo profesional y lo sentimental. Contanos si fue verdad, si con la obtención de Boca a un campeón sentías como que el mundo se te caía abajo. ¿Tan así fue? Sí, fue duro, fue un momento ahí donde tuve una puja muy fuerte entre lo profesional y lo sentimental, pero lo cierto que, bueno, sí, fue así como creo que se cuenta. Sinceramente tuve que quedarme porque mi corazón me lo decía, no pude salir a festejar. No me sentía completamente identificado tampoco con ese plantel porque no es que había jugado mucho ni estaba permanentemente ahí. Y también del otro lado estaban mis viejos, mi familia, mis amigos que estaban en la cancha sufriendo y a mí no me salió estar ahí adentro festejando mientras la gente que quiero estaba muy dolida y yo también lo estaba. Entonces, bueno, preferí quedarme.